Bienvenidos a Vivir Mejor. La Organización Panamericana de la Salud y ANAI, la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, firmaron un acuerdo de cooperación para implementar la iniciativa Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Adultas Mayores. Por eso estamos acá en las oficinas de la Organización Panamericana de la Salud para conversar con el Dr. Gustavo Meri, quien es asesor en Sistemas y Servicios de Salud de la OPS OMS Costa Rica. Veamos. Bienvenidos a Vivir Mejor. Es una iniciativa para incentivar ciudades a trabajar juntas, a compartir experiencias, a aprender de las experiencias que ellos han tenido, de manera de desarrollar entornos adaptados a las personas mayores, a la necesidad de las personas mayores, y que ayuden a las personas a envejecer en forma saludable. En el fondo, el requisito es tener una comunidad, una ciudad que está comprometida con la salud y el bienestar de sus adultos mayores. O sea, en el fondo, el programa que se implementa, las iniciativas que se implementan, son a nivel local. No hay, en el fondo, una estructura, un requisito de cómo trabajarlo, sino que localmente adaptado a las necesidades y a los contextos específicos de las ciudades, se desarrolla un compromiso de trabajar por el adulto mayor y se comparten experiencias y se enriquece el intercambio de iniciativas, de éxitos, de soluciones para las poblaciones en las ciudades que quieren trabajar de esta forma. Ha tenido una gran recepción a nivel mundial. Entiendo que sea ya en diferentes países. Claro, claro. Países de todo el mundo, diferentes niveles de desarrollo, diferentes niveles económicos, pero que presentan diferentes desafíos, pero que en el fondo comparten ese deseo común de trabajar por ciudades que son más inclusivas, en general, a la subpoblación. O sea, se habla de personas mayores, pero también desde el punto de vista del enfoque del curso de vida. Y eso, ¿qué significa? Significa que uno no envejece a los 65 años, uno envejece a lo largo de la vida. Es un proceso. Claro. Entonces, la forma como uno vive, la juventud va a determinar el tipo de vejez que uno va a tener. Hemos avanzado importantemente en el mundo en términos de la longevidad. Estamos viviendo muchos más años, gracias a los avances en medicina, a los avances en general en el desarrollo social, pero no necesariamente estamos viviendo más saludables, más sanos. Hay muchas personas con enfermedad que viven con discapacidad en diferentes periodos de la vida, pero sobre todo en la adultez y muy temprano dentro de la vida adulta. La idea es que las ciudades amigables con el adulto mayor se comprometan a trabajar en el envejecimiento saludable, en que la gente tenga una vida lo más alejada posible de los factores de riesgo que determinan que cuando llegan adultos tengan grados importantes de discapacidad y de enfermedad y de manera que puedan vivir un adultez mayor saludable. A la vez, la ciudad responde, se adapta a los diferentes grados de discapacidad. No solo los adultos mayores tienen discapacidad, ya hay adultos mayores que tienen grados de autonomía y de funcionamiento muy altos. Entonces, más que fijarse en la edad del ciudadano, del miembro de esa comunidad, es fijarse en la diversidad de capacidades, tanto físicas como mentales, como sociales, de manera de tener ambientes que son adaptados a las diferencias que hay en esa población. Ok. Ahorita, bueno, más adelante, me gustaría conversar un poquito más, digamos, tal vez de esas posibles estrategias, digamos, de cambios que se puedan hacer. Sí quería preguntarle antes, tal vez, digamos, cómo se relaciona esto en este momento con la Estrategia Nacional de Salud. Bueno, la Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable en el curso de vida recoge ese mismo, digamos, principio, de trabajar por un envejecimiento saludable, de manera de tener adultos mayores saludables, a la vez de que seamos capaces de adaptar los servicios de salud, pero también los servicios comunitarios, y las ciudades, los entornos, para que se adapten de manera adecuada a las necesidades particulares de los adultos mayores, en términos de seguridad, en términos de inclusión, es muy importante, yo creo, señalar que a veces se tiende a pensar que el adulto mayor es una persona con necesidades muy básicas, con necesidades de alimentación, de transporte limitado, de cuidados básicos, de cuidados de salud, pero no es así, los adultos mayores tienen necesidades muy similares al resto de la población, en términos de sociabilización, de desarrollo personal, de aprendizaje, de aporte a la comunidad, la recreación es importante, pero también es importante el aporte que ellos realizan a sus comunidades, a sus familias, y darles espacios para que puedan aportar desde su experiencia, pero también desde, digamos, la capacidad que ellos tienen, que es muy importante, el aporte que ellos pueden hacer a las comunidades, el desarrollo personal, el aprendizaje en etapas avanzadas de la vida, son claves. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, vamos a seguir conversando en nuestro siguiente segmento, a todos los que nos ven y nos escuchan en casa, los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor, ya regresamos. Gracias por estar en compañía de nosotros en Vivir Mejor, estamos con el doctor Gustavo Meri, él es asesor en sistemas y servicios de salud de la OPS OMS acá en Costa Rica. Doctor, me gustaría preguntarle, que volvemos un poquito ahora, de este convenio que se firmó entre justamente la OPS y ANAI, que es la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, justamente en el marco de esta iniciativa de ciudades amigables con las personas adultas. Sí, bueno, la verdad estamos muy entusiasmados con la firma de ese convenio, es algo que es relativamente inédito y por lo tanto creo que es muy positivo, sobre todo el compromiso de las comunidades, las municipalidades, en trabajar por tener entornos adaptados al adulto mayor, o sea, había mucho interés, muy buena recepción de esta iniciativa y esto deriva en que se firme un compromiso de trabajo para poder extender el apoyo que OPS y ANAI está dando a las ciudades para que logren la adaptación a las personas mayores. Más que el hecho de tener una certificación, que en el fondo la certificación significa un compromiso, hay que plasmar ese compromiso de la ciudad, de la comunidad, de avanzar en ese sentido. Y por lo tanto es importante tener un acompañamiento a ellos para que puedan plasmar eso en iniciativas que realmente mejoren las condiciones de vida de la población en general, y en particular de los adultos mayores, y también forma de evaluar, de saber qué está funcionando, qué no está funcionando, qué hay que readecuar y qué es lo que además vale la pena difundir para que otros puedan ocupar esas experiencias exitosas en sus comunidades y en su experiencia local. ¿Y por qué hacer este convenio específicamente con las municipalidades o con este grupo? Bueno, las municipalidades yo creo que juegan un rol clave ahí. Y además que se escapa un poco del ámbito tradicional de lo que nosotros consideramos salud. Tendemos a pensar que en salud como la consulta del médico, como el hospital, y hace mucho tiempo que nos hemos dado cuenta que eso es una visión muy limitada para garantizar la salud de la población. El entorno donde la persona vive es clave para determinar la salud. Y también es importante señalar que hay una diferencia entre el concepto de salud y el concepto de enfermedad. La salud no es solo el tratar la enfermedad. La salud es la falta de enfermedad. Y por lo tanto tenemos que trabajar los elementos que mantienen a las personas sanas de manera de cuidar la salud, además de recuperar la salud cuando se ve afectada. Entonces es clave trabajar con sectores más allá del sector salud, sobre todo en temas de este tipo. La misma estrategia de envejecimiento saludable que mencionábamos anteriormente, como decía en el segundo eje de trabajo con las comunidades, se trata de desarrollar entornos saludables para un envejecimiento saludable. Y ahí específicamente, de hecho, se habla del tratar de avanzar en iniciativas como ciudades y comunidades amigables, de manera de que los entornos propicien ese envejecimiento saludable. Me imagino que también aprovechar el contacto que tienen las municipalidades con los ciudadanos, es también, por ejemplo, clave para conocer cuáles son las necesidades en la parte de salud y bienestar, para justamente trabajar eso y ir modificando lo que sea necesario para poder tener esas ciudades amigables. Claro, es clave trabajar lo más cercano posible a la comunidad para entender a la comunidad y también para estar seguros de que lo que estamos entregando está afectando a las comunidades de forma positiva. O sea, ese es un elemento clave, la cercanía que la municipalidad tiene con la comunidad. Y el otro lado es el conocimiento del contexto local. Y el tercero es el hecho de que ellos trabajan no solamente salud. La municipalidad también trabaja en enfermedad, trabaja en servicios sociales, trabaja en seguridad, trabaja en transporte, clave en el tema de adulto mayor, la seguridad también. Bien, entonces, todo este tipo de iniciativas son importantes para el envejecimiento saludable. Entonces, si trabajamos con las comunidades, podemos abarcar mucho más aspectos para trabajar intersectorialmente. La palabra muy utilizada, pero en general tenemos mucha dificultad para trabajarla. Creemos que trabajar con las municipalidades nos puede ayudar mucho a avanzar y a aprender cómo avanzar iniciativas multisectoriales que puedan aportar en una forma más integral la necesidad de la población y en particular de la población de adulto mayor. En este caso se estaría tal vez trabajando más que todo con, por decirlo así, con el sector público, ¿verdad? Si son municipalidades, son cosas que se puedan hacer a partir del trabajo de las municipalidades y me imagino como, bueno, dependiendo de las necesidades o de las soluciones, ¿verdad? En conjunto con el gobierno, qué sé yo, ¿verdad? Ojalá que puedan participar, que se involucre también el sector privado en algunas cosas. Yo había que me quería decir eso y por supuesto estamos absolutamente de acuerdo en eso. O sea, no creo que, o sea, el trabajo con la municipalidad y con el sector público en general es clave, ¿no? Es esencial y desde ahí es donde se trabaja, pero eso, desde ahí es donde se trabaja, ¿no? Los ciudadanos son privados, las organizaciones en las comunidades muchas son privadas y por supuesto hay un llamado inclusivo a que todos participen de alguna forma, ¿no? Y el sector privado es clave, es clave en ese sentido. También, ok, bueno, vamos a hacer otra pausa. En nuestra conversación vamos a hablar un poquito más en el siguiente segmento. Los invitamos a todos a que continúen con este tema interesante acerca de este trabajo que está haciendo la OPS con las municipalidades en las comunidades de nuestro país. Nosotros quisimos abarcar más municipalidades en este país para poder lograr tanto generar mayor estadística a nivel latinoamericano como poder impulsar proyectos que beneficien tanto a las personas adultas mayores como a otros sectores de la población, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad que también pueden beneficiar de estos proyectos o bien también a la misma comunidad como tal. Entonces, desde la Asociación Nacional de Alcaldía Sin Tendencia nosotros nos involucramos y ya hemos estado con más de 10 municipalidades. Los proyectos son varios. Por ejemplo, tenemos desde el sector cultural, de educación, tecnología, infraestructura que es lo que más se usa a nivel de este proyecto. Entonces, son muchos los beneficios que pueden tener las comunidades si su cantón tiene este certificado. Por ejemplo, en Curriabat tienen un geolocalizador. Esto que quiere decir que si usted en su casa tiene alguna persona mayor entonces la municipalidad lo reconoce e indica el número de teléfono, qué enfermedad tiene, qué pastillas usa, cuál es la persona que lo cuida. Si una municipalidad arregla alguna acera o alguna calle no solamente la persona adulta mayor va a tener ese beneficio de pasar por ahí sino todos nosotros. Y ahí dependerá de lo que la municipalidad y lo que la comunidad quiera. Por ejemplo, hablábamos del caso de Curriabat pero tenemos otros casos en Dota que se enfocan mucho en la parte de talleres y en la parte cultural. Entonces, ellos en su parte de adultos mayores se enfocan mucho en este aspecto. En la recreación, para que sean independientes. También tenemos otros cantones, por ejemplo, en Cartago se enfocan mucho en la salud, con el centro de salud que tienen para adultos mayores. Sí, al final de cuentas lo que se quiere con el proyecto de Ciudades Amigales para las personas mayores es tener el conocimiento y las herramientas necesarias para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. A parte de eso, mezclar y unir a las generaciones porque no solo los talleres son para adultos mayores sino los adultos mayores pueden impartir los talleres para personas jóvenes. Abre un espacio de diálogo, un espacio de entendimiento donde se puede dar mejores alianzas entre municipalidades de otros países. En la página de la OMS hay la sección de Ciudades Amigables y ahí están todas las municipalidades de todos los países que están incluidos. Yo como municipalidad o como comunidad puedo meterme, ver cuáles son los proyectos que tienen otros países e implementarlos aquí, tropicalizarlos. Entonces ese es uno de los beneficios que tiene esta iniciativa y yo creo que es muy importante para que otras municipalidades se unen y puedan tener este certificado. Gracias por continuar en compañía de Vivir Mejor. Estamos conversando acerca del convenio que se firmó entre la Organización Panamericana de la Salud, OMS, también Costa Rica y la Asociación de Municipalidades y Alcaldías con respecto a las ciudades amigables para los adultos mayores. Y justamente, doctor, quería preguntarle cómo nos podemos imaginar entonces una ciudad amigable en el futuro o qué aspectos podríamos ir cambiando en nuestras comunidades actuales o en nuestras dinámicas actuales en las comunidades para que vayan siendo un poquito más amigables con las personas adultas. Bueno, yo diría que es importante señalar que lo más fundamental en una iniciativa como Ciudad Amigable es escuchar a las personas, a las comunidades, más que ser prescriptivos. Más que decirles una ciudad amigable es de esta forma, es ser un poco más abierto y preguntarle a la gente cómo imagina usted una ciudad en la cual se siente más cómodo. Y también a toda la comunidad, no solamente al adulto mayor, pero en particular a ellos. ¿Cuáles son los desafíos que está teniendo? ¿Cómo le gustaría que su ciudad sea? Imagínese una ciudad, ¿cómo sería eso? Más de lo que yo le puedo decir, ¿cómo me lo imagino? Ahora, algunos elementos, por supuesto, en términos de tener espacios en los cuales las personas se puedan mover más fácilmente, sobre todo personas con discapacidad, los accesos a los edificios, los accesos a aceras, los accesos a áreas verdes, recreativas. Eso, por supuesto, cosas que, además, son las primeras cosas que tendemos a pensar. ¿Infraestructura, por ejemplo? Digamos que puedan tener espacios también para la convivencia o para el desarrollo de ciertas habilidades, qué sé yo, te hacen. Sí, eso por una parte. Pero yo diría, por ejemplo, en ese sentido. Más que, a mí me parece, y le reitero, me gustaría escuchar lo de las personas mayores que están en la comunidad, pero más que hacer una iniciativa para que las personas mayores, por ejemplo, hagan ejercicio, creo que tenemos que tratar de hacer actividades para que la comunidad haga ejercicio, los jóvenes hagan ejercicio, las mujeres hagan ejercicio, los hombres hagan ejercicio, y los adultos mayores hagan ejercicio, de manera que esté adaptada para que todos, además, se encuentren y compartan. Muy importante el tema de la inclusión. de la inclusión a todo nivel, pero también del adulto mayor. Creo que es importante avanzar en iniciativas que las cuales no solo apuntan a ellos, sino que los integran a actividades de desarrollo, a actividades de educación del adulto, a actividades que se comparten con niños. Y, por supuesto, espacios de socialización entre ellos, pero tendemos a trabajar más en socialización, en servicios para ellos, y menos en servicios adaptados para ellos, en el cual todos participan y sean parte de una comunidad. Eso yo diría que es un área central de avance. Lo otro es que aquí en Costa Rica hay mucha dificultad en términos de infraestructura de desplazamiento fuera de las calles. Las aceras tienden a ser deficitarias. Hay espacios grandes, barreras, por lo mismo hecho de la cantidad de lluvia que hay, en poder cruzar ciertas calles. Hay un déficit de pasos peatonales, de luces para cruces de peatones. Tenemos que hacer una ciudad en la cual sea más caminable, podamos andar más en bicicleta, nos podamos mover no solamente en autos, no solamente por un tema directamente de lo que estamos hablando, también hay un tema de impacto en general en la salud, hacer ejercicio en el ambiente, desde el punto de vista climático. O sea, todo converge dentro de tener comunidades personas que son más conscientes en general de la salud, del bienestar, del entorno que están viviendo. Y eso incluye trabajar con personas adultos mayores. Estaba pensando, sí, esto que usted estaba diciendo también, que es importante empezar desde las personas jóvenes porque finalmente todos vamos a llegar a ser personas adultos mayores. Bueno, la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir trabajando esto de forma como un grupo? Todos, no solo para los adultos mayores, sino que esto también va a beneficiar a las personas que están jóvenes en este momento. Por la forma clara, exactamente. Y por la forma como desarrollamos y pensamos nuestras ciudades, pero también la interacción entre ellos. Los jóvenes tienen poco espacio para escuchar a los adultos mayores y los adultos mayores tienen poco espacio para escuchar a los jóvenes. Los jóvenes saben muchas cosas, no solamente tienen que aprender. Los adultos tenemos que aprender de los jóvenes también. Y esa interacción enriquece mucho y favorece mucho ya las condiciones de vida de la población, sin cambiar la ciudad todavía. La ciudad tiene que favorecer esos espacios de comunicación, esos espacios de integración. Y el aporte que todos esos grupos, los jóvenes, los adultos, pueden hacer al desarrollo de la comunidad, al desarrollo económico, al desarrollo de las familias, y atender las necesidades de la comunidad desde la comunidad. Súper importante. Doctor, ¿cómo estamos, digamos, con esta iniciativa, con este proyecto Star Red? ¿Ya se empezó a aplicar? ¿Hay ya municipalidades que ya lo están empezando? ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, por supuesto. Hoy hay mucho entusiasmo, como le decía. Y algo así como 13 ciudades en Costa Rica que ya han, digamos, sido, se han integrado formalmente a la iniciativa. Me parece que la primera fue la ciudad de Cartago, que fue además la número 700 del mundo. Entonces fue destacada a nivel de OMS 700 ciudades en el mundo. Habla de la dimensión de la iniciativa, del éxito que ha tenido. Y ahora entramos en una fase de poder plasmar ese entusiasmo y esa inclusión en planes de las comunidades y en la ejecución de esos planes de manera a poder avanzar efectivamente en que esto se traduzca en una mejor calidad de vida. O sea, estamos empezando realmente. El llamado, la respuesta ha sido muy positiva, pero es el comienzo. Y la idea es que esto se pueda no solo difundir a otras municipalidades y a otros rincones del país, pero que también vaya madurando en términos de la efectividad en traducirse en mejor trabajo. Y ojalá que se transforme en una plataforma de trabajo que también la podamos usar en otros aspectos, en otros desafíos que tenemos en salud y en desarrollo social en las comunidades. diferentes desafíos de acceso, de promoción de la salud, de prevención, sobre todo al mantenerse saludable, que se pueden aprovechar estas instancias de trabajar también. Entonces la idea es que esto se transforme al final en una plataforma de trabajo, de inclusión y que deriva en una mejor calidad de vida para la población en general. Si quiere preguntarles de la importancia, digamos, de motivar a las personas, a los ciudadanos, a las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, pues, digamos, acercarse a las municipalidades, a ver qué se puede hacer, si ya están en esta red, o motivar, digamos, que se involucren en buscar esos cambios positivos. Claro, por supuesto. Lo más importante es que la gente participe y se comprometa. La iniciativa no va a ser exitosa si la trabajamos desde, ni siquiera, digamos, desde la municipalidad, cuando las personas no participan, no les interesa. Creo que es una oportunidad, es una oportunidad de alinear nuestras necesidades, como le decía, de, creo que hay una disposición a escuchar, ahora que se están desarrollando planes, que está este compromiso, a escuchar qué es lo que la gente quiere, a, como le decía, a imaginar, a pensar qué pudiese ser la forma como queremos vivir en nuestra comunidad, a ser innovadores en ese sentido. Y ojalá trabajar juntos, o sea, con adultos mayores, pero también con jóvenes que vayan, que aporten, y es la única forma de que esto finalmente se traduzca en algo significativo para las personas. Si no participamos y somos nosotros los que desarrollamos esa iniciativa, así como nosotros, si no somos nosotros los que cuidamos de nuestra salud y protegemos nuestro propio cuerpo, el doctor no lo puede hacer, la municipalidad no lo puede hacer sin esa participación. Por supuesto, hacer un, como un llamado a todos para participar, participar, si es que su ciudad o como dignidad no se ha comprometido a tratar de apoyar, de convocar gente, de manera de que todos de alguna forma trabajemos este tipo de espacio y así podemos avanzar, digamos, de manera más efectiva. Ok. Muchísimas gracias, Fátal, por compartir este tema con nosotros. No, muchas gracias a usted por el espacio para difundir esto. Es fundamental que la gente lo conozca, que la gente, por lo tanto, se motive a participar. Los que ya lo conocen, a que sientan de que estamos en realidad, de que tenemos un compromiso, estamos decididos, estamos apoyando para poder lograr los objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá terminamos la entrevista del día de hoy. Nuestra recomendación es que puedan organizarse en comunidad o con la municipalidad para que puedan lograr comunidades amigables, no solo para las personas adultas mayores, sino para todos. Les invito también a que puedan sintonizar nuestro programa en radio Amigo, Saber Vivir. Ellos están en radio 870 UCR y que nos sigan viendo nosotros en Vivir Mejor todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!